Ojalá y sabemos que hay algunos compañeros que se han proclamado a la Intendencia. Bienvenido sea. Y esta agrupación en febrero no va a demorar mucho más. Va a empezar a trabajar lo que es la candidatura de la Intendencia para que siga el proyecto de la gestión hacia el 2020 en adelante. Y va a empezar a trabajar en los círculos que correspondan, con los dirigentes, con los militantes, en consulta. Y no va a pasar el invierno que ya tengamos claro quién es el candidato de esta casa. Pero ojalá también el partido precise un tercer candidato. No es un tema que tenga la verdad nadie. Nosotros si adelantábamos muchas definiciones, disparábamos una interna en el partido que no queríamos porque todavía tenemos responsabilidades de gobierno. Ahora, saludamos las proclamaciones o autoproclamaciones que hace el Frente Amplio y el Partido Colorado. Pero si se creen que no tenemos candidatos, candidatos nosotros, que duerman tranquilos que ya les vamos a avisar cuando vamos a arrancar con todos. Primero lo primero, y primero es en el desgaste que ya tiene la gente con este gobierno que le dio tres veces la oportunidad en el cansancio, en los tiempos que se terminaron, en el cambio de época que ya le vino al Frente Amplio, que podrán poner a un candidato o no, que podrán poner al intendente de allá o al expresidente de por acá, o que podrán poner al más veterano del triángulo de las Bermudas o podrán poner al que quieren que en principio represente algo de renovación. Pero ¿saben qué? Es lo mismo. Porque es lo mismo para la gente. Porque la salud anda peor. Porque la educación está en emergencia. Porque la inseguridad ya no se puede estar... Ya no, ya no en Montevideo, en el interior profundo. Entonces, cambiarán de cara, tendrán perfiles diferentes, pero es lo mismo. Entonces, la convocatoria, y por eso lo dejo a Luis, que tendrá que decir él con fundamento y con convicción porque todavía, porque electoralmente es una maquinaria todavía, es un mal gobierno, pero es una maquinaria electoral que han hecho todo lo posible para perder, pero todavía nosotros tenemos que convencer a alguna gente más y empujarlos, en el buen sentido del término, coloquialmente, como dijo Wilson en el 84, empujarlos y decirles de que se van, se van. Gracias. ¡Feliz Navidad! Y viva la agrupación Manuel Oríga.